Quiero sentir el calor De tus labios al sabor Cuando me miras así No queda nada de mí Si no te animas yo me voy, 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 voy No me quedo esperando Por eso decide ya Ring, ring, na-na-na, tu llamado Desde Tokio hasta Nueva York Hoy las luces pierden el control Puedo estar en Londres o en París Tu llamado siempre viene a mí Ring, na-na, ring, na-na Tu llamado siempre viene a mí Ring, na-na, ring, na-na Tu llamado siempre viene a mí El ritmo enciende mi piel Y ahí estás buscándome Si me quieres encontrar Ring, ring, na-na-na, tu llamado Desde Tokio hasta Nueva York Hoy las luces pierden el control Hoy las luces pierden el control Desde Buenos Aires hasta Madrid Tu llamado siempre viene a mí Ring, na-na, ring, na-na, tu llamado siempre viene a mí Ring, na-na, ring, na-na, tu llamado siempre viene a mí Desde Tokio hasta Nueva York Hoy las luces pierden el control Puedo estar en Roma o en Tel Aviv Tu llamado siempre viene a mí Bríndala, bríndala Tu llamado siempre viene a mí Bríndala, bríndala Tu llamado siempre viene a mí Bríndala, bríndala Bríndala, bríndala Bríndala, bríndala No, 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 no